Algo más lindo de Antonio Banderas porque el Papi Tirungui, el actor español, recibirá el premio platino de honor por su trayectoria profesional y más que merecido. El galán, por supuesto, se mostró feliz con el galardón que le entregarán en la segunda gala del cine iberoamericano que se celebrará el próximo sábado 18 de julio en Marbella. ¡Qué lindo lugar! ¡Vamos! Mentimos cuando decimos que los premios no significan nada. Solo decimos cuando no nos dan. Pero cuando te los dan te gusta mucho. Claro, se reconoce además toda una carrera y tengo además un apego muy especial al mundo latinoamericano. He trabajado con ellos, lo he dicho anteriormente. Desde mi primera película en los Estados Unidos que se llamaba Los Reyes del Mambo y que contaba la historia de dos cubanos inmigrantes de Nueva York en los años 50 hasta un montón de películas, siete, que he realizado en México. He trabajado mucho en Argentina también, he hecho películas en Chile, he trabajado en Venezuela, he trabajado en Puerto Rico. Entonces tengo montañas, como te puedes imaginar, de amigos, de vivencias, de experiencias en Latinoamérica. De pronto que se unan las 23 academias de 23 países latinoamericanos, incluido la Academia Española, para dar unos premios a un sector que yo creo que representa mucho dentro de la cinematografía mundial, pues para mí es un orgullo. Y que se celebre además en Marbella y además en el lugar donde venimos haciendo desde hace ya seis años la Starlight Gala. Para mí se ha convertido en la forma de financiación más clara de la Fundación Lágrimas y Favores que presido, y que nos permite cumplir todos nuestros objetivos fundacionales, que todo eso se enganche en la misma bola. Pues es perfecto, ¿no? Naturalmente perfecto. Bueno, te contamos que la entrega de premios tendrá como frutilla del postre las actuaciones musicales de Mister Rulitos, David Rizbal, Luis Fonsi, Miguel Bosé, Lolita, Rosario Flores y Lucrecia, entre muchos otros artistas. Así que va a estar con toda esta gran ceremonia.